Pues digamos, Escobar obviamente es el personaje que a mí me abrió... En Argentina, Escobar fue tu puerta. Hola, soy Andrés Parra. Sí, ese personaje, pero en el que yo más he aprendido cosas y el que más he disfrutado y sufrido al mismo tiempo y el que me pegó en el ego y todo, 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 Chávez. Entiendo por qué, sí. Chávez ha sido una experiencia humana y profesional muy, muy intensa. Me enseñó muchas cosas del oficio. Sí, no todo es éxito. Es eso, ¿no? Ese fracaso a mí me... porque me pegó. Una de las series más nominadas también en los premios platino es El robo del siglo y tengo el placer, el lujazo de encontrarme nuevamente después de varios años con el señor Andrés Parra que lo amo. Me ha dicho unos piropos antes, antes de arrancar esta nota que le voy a pedir que los repita, pero primero gracias. Gracias por estos minutos. A ti, muñeco bello, bienvenido. Qué placer, qué honor más grande para mí volverte a ver. Para mí es el honor. Demorado, mi color favorito. Mira, ahí va, ahí va. Estamos el uno para el otro. El uno para el otro, para siempre. Les contaba... Forever, forever love. Les contaba que te conocí en el 2017 en Colombia con las grabaciones del comandante. De su amigo Chávez. Tuvimos una nota que fue espectacular porque se levantó por todos lados. Fue muy linda y quiero agradecerte por eso también porque hubo química. Nos divertimos mucho. Nos divertimos mucho. Fue bella. Sí, totalmente, totalmente. Fue muy linda. Bueno, hablando así de El robo del siglo, que me gustaría que si estás viendo esta entrevista y no la viste, le des play en Netflix porque vale la pena. Son seis capítulos que no paran. No paran, no paran. Que no paran. Sí, lo que tienen son las series. Uno es del primer capítulo y... Pero está bueno eso. Hay que vérsela toda. Porque es del primero, no es que en el segundo arranca. No, no, no. Ya en el primero decís, no puedo parar. Desde el primero ya eso está mal. Totalmente, totalmente. Ya eso se pone así. Bueno, quería preguntarte sobre eso porque está basada en un hecho real. Hace 27 años sucedió El robo del siglo. ¿Qué fue lo que realmente te atrapó más allá del personaje y demás? Con respecto a esta historia para contarla. Mira, hubo dos cosas. El pitch, apenas leí el... Te la vendieron bien. Y que yo dije, ya, ya. Porque yo vengo, porque a mí me pasa mucho que me llegan proyectos que me dan mucha ilusión. Y siempre, y entonces es narco. Claro. No, y entonces es narco. Y entonces... Narco. Narco. Y entonces yo, Dios mío, que no sea narco, por favor, señor. Dios mío, que haga otra cosa, que capite gente, otra cosa, pero que no sea narco. Narco, por favor. Tin, ya, pasó. Yo, ya, necesito. Y lo segundo, cuando me dijeron, y estamos pensando que el partner sea Tapan. Pero Tapan tiene mucho trabajo, no va a poder. Y yo no va a poder. Y cerró. El teléfono y le dije, o está, o está. O no lo hago. No me puedo abandonar en esto. Vamos a robar un banco, compañero. ¿Cómo no va a ir conmigo? Tal cual. Y lo logramos y ya, y la felicidad total, volverme a encontrar con Tapan después de como 10 años. Claro. A robarnos un banco. ¿Y cuánto? No podía ser mejor. Pará, al día de hoy es el robo del banco más importante que se hizo. Es el más grande de la historia de la humanidad en efectivo. Es una locura. Es que yo no me acuerdo los datos, pero creo que son 6 toneladas de plata. Una locura. De billetes. Una locura. No, no, está bueno. Es plata. Es plata, es plata. Bueno, ahora sí, preguntándote sobre el personaje, porque has hecho muchas cosas que significaron seguramente un desafío para vos, pero preguntarte cuál fue el desafío puntual de interpretar a Chayo. Chayo está en la línea de personajes que a mí me cuestan mucho trabajo y es... ¿En qué sentido? O sea, en que claro, cuando usted a mí me pone a hacer de Chávez o de Jado, o a hacer de Argentino, o a hacer de nada, como que yo tengo como hacer un poquito trampa. Tengo de dónde agarrarme, ahí el efecto está... Hay una cosa ahí que a mí, a mí en particular, me acomoda un poco. Ok. Los personajes de ficción, huevón, donde yo no tengo chance de... Me ponen en una situación de esa búsqueda de la verdad, ¿eh? Sí. Que admiro tanto en otros actores. Esa búsqueda de la verdad, ¿cómo la trabajas? ¿O cómo la trabajaste con El robo del siglo? La asusté mucho, la asusté mucho. ¿Con sufrimiento? No, con sufrimiento. Fue muy bonito porque lo hablé mucho con Marcela, lo hablé mucho con Cristian. Sí. Yo veo trabajar a Marcela y digo... O sea, ella, ella, ahí está la verdad, está ahí. Totalmente. Ella no necesita... Entonces yo creo que ese fue el gran desafío, como... Yo sufro mucho cuando me oigo yo mismo, ¿me entiende? A mí me gusta mucho la transformación, la... Cuando quedo como tan expuesto, porque digo, pues esto sí estará sonando verdad, esto sí estará... Esto sí será, esto... Entonces fue un personaje sobre todo como de exploración, como de... Por dónde, como por dónde, por dónde. No tenía tanta información, no tenía tantos libros, ¿ve? Cuando a mí me dicen, hay un proyecto y se tiene que leer diez libros, yo voy feliz. Claro. Pero aquí es la soledad, güey. De que eran seis. La soledad. Claro. Pero este man... Entonces la imaginación entra a jugar ahí. Eso, eso... Que es además lo que un poco se viene ahora. Personajes muy así, muy... De la ficción. Eso a mí me... Ay, qué dolor de cabeza, ¿no? Porque a mí usted me pone a mí a hacer una vaina así, más... Que haya que buscarle la voz, el acento, el traje. Más histórica y estás como más cómodo. Sí, Chávez, ¿no? Chayo es más... Como... Sí, la verdad. Es que está muy en peloto. Claro. Y esto va a sonar a... Ay, no, pues sí. A ver. Ay, ay, el tan... Pero... Pero es algo a lo que yo no he logrado todavía llegar, ¿ve? A... Como a esa... Yo ahora estoy usando esa palabra. Ajá. Como la pureza. Pero, Andrés... Vamos a la pureza. No te creo igual. No, no, se lo juro porque... Yo te... No. Yo te encuentro... No. No, encuentro realidad en tus personajes. No, porque lo voy a decir, ¿por qué? Porque yo hablo de la pureza, es como la pureza. Eso, sin el artilugio, sin el artificio, sin el efecto, sin nada de eso que uno le mete. Sí. Ay, eso es difícil. Ese click. Eso es jodida. Entonces, Chayo fue eso, como... ¿Cómo vamos a decir esto que suene de verdad? Y sufrí, o sea, sufrí, digo, de... Todo el tiempo cuestionándome. Sí, sí, sí. Pero el sufrimiento, hoy, viendo la serie, ¿estás contento con el resultado? Estoy muy contento, sobre todo, con el resultado de la serie como tal. Esto también va a sonar muy feo, pero lo voy a decir. A ver. A mí me emocionó mucho ver un producto colombiano dar como un paso más hacia arriba. Sí. En factura, en edición, en música, en sonido. En guión. Está muy bien contado. Está muy bien contado. Las actuaciones. Voy a decir otra cosa horrible. Todo horrible hoy. Permiso. Yo debo decir, y lo debo decir, yo siento que los actores colombianos tienen un nivel hace bastante tiempo. Creo que el actor colombiano es un actor, pero la parte, digamos, de producción nuestra, creo que ha madurado un montón. La técnica y... Oye, o sea, esta es una serie sobre todo que yo digo, el equipo detrás de cámara, humano y de talento colombiano, en esta serie, hizo como... Tal cual. Estamos haciendo series que no tienen nada que envidiarle a nadie ya. Exacto. A mí eso me impactó mucho. El ritmo, la edición, lo que le digo, los juegos de cámara, la música, el color, la luz. A mí me... A mí... A mí... Se lo juro que a mí me pasó eso que usted dijo. Yo dije, bueno, me voy a dar un capítulo. Tapan me la había cantado, me dijo. ¿Te vas a sorprender? Hermano, usted solo se va a poder parar. Y yo, ay, Cristian. ¿La viste toda de una? ¿No pudiste parar? Hice lo que me dijo Tapan. Me dijo, me va a hacer un vino, me dijo, mire lo que usted va a hacer. Haga eso de noche, solo. Apague el celular, vino y póngale. Y yo, ok. Y me fui derecho, güey. Qué bueno. Me encanta, me encanta, me encanta. Yo creo que eso a la gente le pase. Eso suma. Eso suma que la gente hoy, viste, que ve todo. Quiero la serie completa. Y aparte, esto está bueno que es una miniserie, son seis capítulos. Arranca y termina. Ya. No hay que esperar una segunda temporada. Andrés, hablando de todos los personajes que venís haciendo, Pablo Escobar, bueno, en El Presidente, que trabajaste con nuestro Armando O. Yeah. Tan querido. Yeah. Esto vino a colación de que habíamos hablado. Eso fue culpa suya. Fue culpa mía. Hablamos de El Último Elvis, que fue tu película favorita, que la levantaron en todos lados en Argentina. Imagínese. ¿Te dijo Armando algo de eso? Imagínese. Se lo dije yo, él no sabía. Ahí está. Y Armando, usted sabe, ta, ta, ta. Y mi prueba era esa entrevista. Claro. No te estoy mintiendo. Mi prueba reina era, vaya y busque, porque ya lo dije, es verdad. Tal cual. Bueno, pero hablando de los personajes que venís interpretando, ¿cuál es el que más recordás y que tenés en el corazón que te ha dado mucho para poder explorar a futuro en tu carrera, que lo estás haciendo? Pero, ¿cuál es el que más recordás? No, pues digamos, Escobar obviamente es el personaje que a mí me abrió. En Argentina, Escobar fue tu puerta. Hola, soy Andrés Parra. Sí, ese personaje, pero en el que yo más he aprendido cosas y el que más he disfrutado y sufrido al mismo tiempo y el que me pegó en el ego y todo, 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 Chávez. Uy, Chávez. Entiendo por qué, sí. Chávez ha sido una experiencia humana y profesional muy, muy intensa. Me enseñó muchas cosas del oficio. Sí, no todo es éxito. Es eso, ¿no? Ese fracaso a mí me... porque me pegó. O sea, a mí me dio... me hizo plantear un montón de cosas, me deprimí, me... Como, ¿pero qué pasó? Pero si estaba... fue año y medio, o sea, esto no... La dulce miel del fracaso... Claro. Y eso uno aprende, huevón. Totalmente. Totalmente. Está lindo. Se deprimió conmigo. Se deprimió conmigo, chico, como... Para terminar, Los Protectores se viene con... Ay, los protectores. Mi Gustavo Bermúdez, mi Adran Suar. Quiero ver eso, me vuelvo loco. Es muy divertida, ¿no? Uy, hermano, yo sí me divertí en ese proyecto. Adrián y Gustavo y Marcos, eso son lo máximo. Y el elenco, todo el mundo los... Había mucho actor joven, argentino. Exacto. Bellos, bellos, talentosos, el equipo, el crew. Yo llegué muy nervioso a ese proyecto, muy, muy nervioso. Y esos proyectos que uno quiere que haya segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta parte. Ay, por sí, totalmente. Ojalá se nos vuelva como el chavo del ocho. Y no termina nunca. Nunca. No, un proyecto muy divertido, de verdad. O sea, yo también les hago esa recomendación. Qué bueno. Muy divertido y estos tres perdedores juntos, eso es una vaina hermosa. Me encanta. Eso es hermoso. Me encanta. Eso es hermoso y lo que lograron de los temperamentos de los tres que sean tan distintos. Entonces, Gustavo, un señor, Gustavo... Es lo más, sí. No, yo me enamoré de Gustavo. Yo me enamoré de Gustavo y Adrián. Adrián es muy divertido. Yo a Adrián ya la conocía, pero a Gustavo no. Y esa autenticidad que tiene, esa sencillez, esa... Y un señor actor, ¿no? Total. O sea, maneja la televisión perfectamente bien. O sea, aprendí un montón de ese par de cafres. Bueno, me tengo que ir, ya me sacan. Me habías dicho que tu película favorita argentina era El Último Elvis. ¿Cambió? ¿Hay otra que es tu favorita? No. ¿Sigue siendo? No, sigo ahí. Bien, ahí va. Sigo ahí. Yo fiel, papá. Fiel, fiel con El Último Elvis. Leal. Bueno, Andrés, un placer total haber hablado con vos. Qué lindo. Y por supuesto, vayan el robo del siglo, que la van a pasar bien. Yeah. Gracias. Gracias a ti. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal.